Hace un mes compró el carro, le costó 65 mil quetzales, que hoy fue pasto de las llamas. Pérdida total la que se reporta en dicho incendio. Es Jaime Aguilar, bombero voluntario, quien nos amplía los detalles. Es afirmativo, la unidad 299 y la unidad 1113 de lo que es motobomba, se dirigieron a lo que es el kilómetro 108, que conduce lo que es de Jalapa a San Pedro Pinula, donde se encontraba un vehículo en llamas, el vehículo de color tricolor, con placas P103GHD, por lo que se procedió a sofocar dicho incendio. Bueno, ¿a cuánto ascienden las pérdidas y quién es el propietario del vehículo? El propietario del vehículo se llama Luis Salvador Portillo Verganza, según informa que su vehículo de pérdidas son aproximadamente a 65 mil quetzales. ¿Cuántos bomberos participaron para sofocar este incendio, Jaime? En la unidad 299, con personal a bordo, tres bomberos y en la unidad contra incendios, tres bomberos. Por el total fueron seis bomberos que se utilizaron para sofocar este dicho vehículo que se encontraba en llamas. ¿Cuántos galones de agua podrían haber utilizado para sofocar las llamas? Aproximadamente, estamos hablando de unos 500 galones de agua. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net